En la actualidad somos aproximadamente 5100 profesionales de trabajo social y que estamos inmersos en los tres niveles de atención. En trabajo social somos parte del equipo de salud ampliado y nos encargamos de ver ese contexto social del individuo y los grupos. ¿Qué quiere decir? Que vemos incluso los recursos con los que cuentan los individuos, incluso las redes de apoyo con quien cuentan en un proceso de salud de enfermedad y lo hacemos mediante cuatro procesos sustantivos. El primer proceso es el de investigación social. ¿Cómo es este? Nosotros entrevistamos al paciente o a la familia, vemos la red de apoyo, vemos incluso en dónde se desarrolla, en dónde vive, qué problemáticas sociales tiene y que tengan que ver con el proceso de salud de enfermedad. Otro de los procesos sustantivos es el de educación para la salud. Y ese tenemos dos modalidades. Una de ellas es de manera individual, en la que vemos las necesidades de la persona y le hacemos un traje a la medida para poder darle herramientas y fortalezca sus habilidades para la vida. Y de manera grupal, en primer nivel de atención, lo hacemos a través de las estrategias educativas de promoción de la salud. Como ustedes yo creo que las han escuchado, las ubican con los nombres de Chiquitins, Chiquitins Jr., Juvenins Jr., Juvenins, Ella y el Comprevenins, Envejecimiento Activo, Yo Puedo, Pasos por la Salud, por decir algunas. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social